Música Pues ahora si, vamonos A donde vamos Y luego A todos lados Luego a A Nalariz Y luego a Puerto Vallad Y luego a Jalisco Y luego a Jalisco Y luego a Jalisco Vámonos Adiós Música 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 Que tal como están Muy buenos días Los saludo una vez más Su amigo Alfredo Castañeda Bendecido Agradecido Y muy contento De estar de regreso Saludándolos Una vez más Pues obviamente Me acompaña mi esposa La bellísima doctora Mónica Félix Hola La bellísima hija Que tengo Hola ¿Cómo te llamas? Mónica Castañeda Félix Pues el día de hoy Les agradecemos infinitamente Que nos acompañen Porque estamos de paseo Después de muchísimos años De no poder hacerlo La divinidad nos bendice En todos los sentidos Y por fin estamos tomando Un viaje Ahora sí que como luego dicen Como Dios manda Estamos en la ciudad Para empezar En la ciudad de Culiacán Sinaloa Para ser exactos En la ciudad de Culiacán Sinaloa Y aquí empieza nuestro trayecto Diez días De diversión Diez días De repasar Desde aquí Hasta Obviamente Toda la Riviera Nayarit Llegando hasta Vallarta Puerto Vallarta Jalisco Así que vamos a visitar Tres estados Básicamente ¿Verdad hija? ¿Qué van a ser? ¿Cuatro? No, tres Culiacán No, Sinaloa Ajá Sinaloa Nayarit Y Puerto Vallarta Y Jalisco Y Jalisco Entonces pues ahorita Nos vamos a ir Vamos a empezar a pasear Un poco por aquí Vamos a visitar familia Que tenemos un tiempo Que no vemos Y estamos muy contentos Por poderlo hacer Así que acompáñennos Y les iremos platicando De nuestras aventuras Cuídense mucho Nos vemos en un rato Adiós Adiós ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días Por allá me acompaña Mónica ¿Por acá? Otra Mónica Dos Mónicas Pues muy contentos En este momento Después de haber pasado Una tarde muy bonita En Culiacán Por aquí estamos saliendo De Culiacán Casi casi ya Vamos Camino Hacia Nayarit Por primera vez En su vida Sí Muy emocionada Sí, la pasamos muy bien Comimos ayer Este Sushi Culici ¿Verdad? Sí Muy culici Nos gustó ¿Verdad? Sí, muy rico Pedimos Unas ¿Cómo se dice? Charolas Unas charolas Nos quedamos Nos quedamos en casa De mi tía Porque de esa forma Nos íbamos a aprovechar Un poquito más Bueno, bueno Pero primero en la casa De una tía En la casa de una tía Y mi abuelita No se sentía En muy buenas condiciones Entonces dijimos Pues que mejor Llegue la comida Con nosotros ¿Verdad? Que lleguen Que lleguen a nosotros Bueno, no es cierto Yo fui a recogerlo Y de esa forma Pues este Todo seguir conviviendo Y luego nos venimos A la casa de mi otra tía Y ahí también nos hospedó Y pues pudimos descansar Muy a gusto Porque dormimos también Con pues mi abuelita Y ella Así que descansamos Muy a gusto Y desayunamos Y pues ya Es hora de agarrar camino Ya vamos en camino Ahorita son Son tristes Pero contentos Felices Bueno, yo contenta Porque las voy a volver A ver Cuando llegamos Porque los vivimos Exactamente Dentro de todo este paseo Que estamos haciendo Pues parte de la intención Era tomarnos la oportunidad De venir hasta Casta Culiacán A visitar familia En específico A la abuelita A la abuelita chava Que nos dio mucho gusto ver A pesar de De que el tiempo Está pasando Pero pues muy Muy felices Y pues vimos a la familia También aprovechamos Entonces Pues ahorita Ya estamos aquí En Culiacán A punto de salir Venimos en el carro Que rentamos Para que nada Nos limite Nuestro paseo ¿Verdad hija? Sí Algo que quieras Conocer El día de hoy En específico De lo que hemos platicado Es cierto Pues el día de hoy Las brújulas Apuntan Hacia Nayarit En específico Al primer municipio De Nayarit Que colinda Con Con el estado De Sinaloa Vamos a la ciudad Bella de Acaponeta Nayarit A Tecuala Nayarit Y a la playa Del Novillero Que como dato curioso Miren que bonita El agua allá La ciudad de los tres ríos Me parece Pues bueno Vamos entonces A la playa más larga De todo América Y una de las más largas Del mundo A la playa Del Novillero Echarnos unos mariscos Por allá En la pura Orilla del mar ¿Verdad hija? Y si se puede Pues una bañadita Pues bueno Acompáñennos Nos vemos en un ratito Ya en carretera Les muestro un poquito Aquí de Culiacán Antes de irnos Adiós Adiós Pues bueno Précutanme empieza lo bueno, olvídense, olvídense ustedes de la gasolina, empiezan las cuotas y esta carretera de cuota de Mazatlán, bueno, rumbo a Mazatlán más bien, es una de las más caras de México, tengo entendido, así que pues vamos a ver qué tal, vamos aquí entrando ya a la parte inicial de la carretera de cuota de Culiacán a Mazatlán, vámonos. Gracias por ver el video. Ya andamos por acá en la frontera entre Sinaloa y Nayarit, acabamos de dejar todo lo que fue Mazatlán y cuanta cosa por ahí, ya vamos encarrilándonos rumbo a Nayarit, miren, muy bonito todo esto, un paisaje hermoso que hemos disfrutado bastante, mucho verde, muchos sembradíos de lo que se imaginen, unos cerros hermosos, miren, muy, muy bonito. Yo tenía alrededor de 20 años posiblemente que no venía, ni me acuerdo la hora, así que vamos a ver qué tal nos va ahorita ya pasando la frontera a lo que sí, miren, de no creerse las cosas que se ven por aquí en la carretera, miren. Estaba ahorita rodeado de policías, lo tenían parado, pero miren, un Lamborghini aquí cerquita de Esquinapa, Sinaloa y Acaponeta, Nayarit. Agárrate ese manguito, mire, ese chiquito que está ahí, súbete sobre el carro, a la mano. Mónica, va a agarrar por primera vez un mango silvestre. No, písale, písale. Ah, si lo agarras, ah, perfecto. Jálale. Eso, ven, vamos por otro acá más grande. A ver, güey, mírate chiquitito. A ver acá. Uy, uy, escucha los animales. Aquí estamos en la caseta de este pago de cuota, pues. Aquí está la, ahí derecho, pues vas a. A Caponeta. No, a Tepic, y acá derecho vas a Caponeta y a Tecuala, que será nuestra primera parada ya en el estado de Nayarit. Miren, pues aquí los mangos, señores, literalmente se están cayendo de los árboles. Todo esto es un, pues un huerto, ¿no? Es un huerto allá, pero aquí este mango está afuera, entonces nosotros aquí lo vamos a agarrar. Ahí está la reja, o el cerco, perdón, y nosotros lo vamos a agarrar de este árbol que está afuera. No estamos robando, aclaro, ¿eh? Déjenme, escojo uno bueno. Hay muchos tirados, pero creo que ya no están muy buenos. Es que tienes que agarrar uno que tenga más colorcito. Pues mira, este tiene colorcito. Voy a agarrar este. Me cayó el jugo. That's okay, ahorita lo limpiamos. Vente. Sí, tráete esos, están bien. Andaba buscando uno que tuviera más rojito, pero están hasta arriba. Muy bueno. ¿Cómo te sientes después de haber agarrado tu primer mango? Mis primeros dos mangos. Estoy feliz. Ponte ahí. Tengo mango. Ponte ahí. Pues aquí andamos en, no sé si es ciudad, municipio, como le dicen, pero en el municipio de Tecuala, miren. Y vamos rumbo a, aquí está la placita, miren, la explanada. Vamos rumbo a la playa de Novillero. Son las 2.15 de la tarde. Hicimos buen tiempo. Ahorita no traemos GPS, solamente estamos así a la brava. No tengo idea de dónde voy. Pero parece que vamos bien. ¿Cómo vas, hija? Muy bien. Ok. ¿Tú y esa? Vamos bien. ¿Cansadas? No. Me tanto calor. Hace calorcito, pero está rico. Sí, abrimos las ventanas apenas ahorita para ver cómo se sentía y está bien el clima. Para vivir la experiencia del calor. Y la derretición. La derretición. Es una casa típica de aquí, miren, con las puertas así, que eran en realidad ventanas. Y pues ya saben, ¿no? Eso es una nieve del amigo. Aquí hay un restaurante, mira. Está muy bueno. Miren qué bonita vista. Ahí el puente y en este restaurante. Pero nosotros queremos ir a comer frente al mar. Pero ahorita posiblemente regresamos porque parece que hay tours por aquí. Vámonos. Oh, oh. Busted. Busted. Pues allá, como pudieron ver, está la playa. Aquí viven muchos restaurantitos, miren. Ahorita vamos a entrar más cerca, pues, de la arena. La arena aquí tiene una cualidad que es, este, es durita. Entonces no te hundes. No necesitas carro 4x4 para entrar. Por eso mucha gente viene a pasar su día por acá. Y vamos a ir a dándole la vuelta y a ver hasta dónde podemos llegar. Todas son palmeras coqueras. Y esto pues ya es la playa de Novilleros y mal no estoy en el municipio de Tecuala, Nayarit. Está cerrada, pero qué hermoso. Eso que escuchan es la hielera. La encargada de las bebidas, este, trae problemas allá atrás. ¿Qué pasa, oiga? Tiene problemas. Es un rodajero esta cosa. Qué bárbaro. Le quito la tapa, se la pongo, no hace nada. Creo que es Santa Roca. Pues sí. No pongo la honoría, pero creo. Vámonos, pues. Venidos a la playa más larga de, pues, pues de América. Por acá, porque acá estoy patinando mucho. Está lleno de palmeras, así que espero que ahorita nos podamos echar un coco, que a mi esposa y a mí nos encanta. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. Bueno, es que estaba viendo las palmeras. Ok, nos vamos a regresar aquí. Nos vamos a regresar y vamos a ver si encontramos algún... Maricoco. Tú no lo maricoco. Algún restaurante que nos llame la atención, ¿no? Vaya cubana, Nayarit. Costillita. Maricoco. Maricoco. Y Gracias por ver el video. 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 Ok, pues seguimos entonces comiendo. Seguimos comiendo, tuvimos que pedir otra orden, sin picante, porque tenía mucho chile y es como serrano y estaba muy pesado. Por acá está comiendo la doctora una empanada, dice que muy buena. Y yo sigo comiendo de esto, muy bueno, camarones rancheros. Y ya comimos, ya nos vamos. Se acabó todo, se cortaron muy bien. Hubo un aguachile, era ceviche, estaba muy picoso y no se lo pudo comer, moniquita. Aquí presente, ya se va a vender a la playa. Entonces, literalmente nos regalaron una orden, una orden para que ella pudiera comer, así que vamos a dejar una propina buena. Bueno, ahorita nos vemos porque ya va a empezar a tocar la banda. Bueno, sale para adentro. ¿No te quitaste la falda? ¡Ay! ¡Dámela! Me quedó la falda, Mónica, ¿cómo ven? Es que no me... Cuidado, no lo vayas a ensuciar. ¿Me estás a meter tú? No, no, no. Vámonos. ¡Déjate! ¡Déjate! ¿Cómo está? Está fría. Pero en menos tiempo está tibiecita. Debe de estar tibia. A ver. Está medio tibia. Está medio tibia. No, está tibia. Por eso está medio tibia. No, no. No, no, te voy a dejar todo. Y vamos ya saliendo De la playa de Novillero Rumbo a Tecuala otra vez Para ya pasar la noche En Acaponeta, Nayarit Viendo y disfrutando De todo este bello paisaje Que pues obviamente Del rumbo donde nosotros vivimos No se ve nada de esto Palmeras de cocos Por todos lados, vegetación Por todos lados Gente muy tranquila Paseando y platicando Y pues eso se agradece y se siente bonito Se va relajando, ¿no? ¡Tengo un peguenillo con este ilusote! Obviamente estas cosas que no vemos Muy seguido nosotros Aquí parece que No sé si hubo accidente o qué Pero miren ¿Cómo ves, hija? Mira nomás, ahí vienen ¡Dios mío! ¡Vacas y quema! Mira el becerrito, qué bonito ¡Dios mío! Mira cómo les habla el señor Mira Escuchen cómo le habla, miren Y lo siguen Este es el Cow Whisperer ¡Saludos amigos! ¡Adiós! Adiós hermanitos Está obviamente parado el tráfico Venga tu madre Viene para acá ¡Váganse para allá mi amigo! ¡Ven nomás! Adiós ¡Adiós! La señora Genia P.E. Mira, ¿vieron? Sí Dice Dice Mónica que había como mil ¡Ay! Que habían muchos La realidad es que no los conté Bien pudo haber sido que si habían mil hijas No sé 999 998 posiblemente Sí Sí, este No sé ¿Qué les digo? Son de esas cosas que nosotros Que somos de ciudad Vemos muy poquito Si ustedes que nos están viendo Son de algún rancho Pues obviamente se reirán De nosotros Pero en este momento Fuimos muy felices ¿Verdad hija? Ok Seguimos adelante Adiós ¡Bye! Aquí como les decía Hay mucho coco obviamente Y este Y estoy viendo aquí Algo que es muy Muy de esta región Y de esta zona Cocadas Te las voy a enseñar A mí no me gustan A Mónica tampoco Y a Moniquita menos Me gustan los cocos Pero vengo bien lleno Entonces no vamos a comer coco Pero les voy a enseñar aquí Miren Ahí están las cocadas Ahí que venden Acá hay cocos Palomitas Y acá miren Más cocos Cocadas Cocadas de todos colores Miren De leche Y de cerveza Miren las cocadas Ahí están Aquí se da mucho el coco Como les digo Estamos en Tecuala Nayarit Andamos buscando unas Ahorita nos regresamos Andamos buscando unas aguas Que son famosas Aquí Que se llaman El agua de los tres animales Honestamente no sé Si el mapa me está llamando A donde es Pero igual le di Pues total Ya es lo último Que vamos a hacer por aquí Y ya nos vamos Muchas motos Motos y motos Y algunos caballos Miren por allá Pero siento así Como si anduviera en China Una madre así Motos y motos Y motos Señoras manejando motos Y todo Aquí están arreglando La calle Con no sé Qué le están poniendo Tierra Pues si funciona Si hay tierra Pues ponle tierra Pues miren No les quiero decir mucho Pero creo que llegamos Andábamos en un bar allá Que no era así Aquí es Miren Miren las hamacas Qué suaves Todavía están sirviendo Nos vamos a echar una nomás ¿Mande? Esta es la famosa Agua de los tres animales Aquí en Tecuala Nayarit Pedí una grande Ya no nos cabe nada Pero queríamos conocerla Queríamos probarla Pregunté qué tenía Porque no me acordaba Y parece que tiene Piña Coco me parece Coco Y naranja Piña, coco y naranja Correcto Acá está Mónica Diciéndome Hola ¿Qué estás haciendo? Me dijeron si quería Que le pusiera un poco De chile Y le dije que sí Para ver qué tal Le pusieron limón luego Ok La primera prueba Échale Ah bueno Mónica va a ser la primera En probarla Porque quiero ver Qué cara pone Ay qué rica Está súper rica Me encanta Vamos a ver Está buena Le pusieron así como Tajini Pruébala Vamos a agarrarla Tiene muchos pedacitos Y se atoran Sí Sí Ahorita se me ha ido Está buena Está buena Les digo cerca Porque hay mucho aire Agua de los tres animales En la ciudad de Tecuala, Nayarit Vámonos Está relajando Mónica Aquí en una maca Tiene muchos pedacitos En el aire Mónica también Hola Aquí pues tenemos Música por aquel lado En un centro botanero Atrás unos sembradíos De no sé qué Porque están solos Ahorita están vacíos Miren Pero pues obviamente Muy tranquilo Ahorita ya en unos minutos Vamos a agarrar camino Rumbo al siguiente poblado Que como les comentaba Es donde nos vamos a quedar A dormir En la Caponeta, Nayarit La tierra La tierra de mi santo padre Aquí donde nació Él y su familia Así que vamos a Vamos a ir por allá Y enseñarles un poquito Bueno Nos relajamos Y vamos a sentarnos Aquí andamos por el centro Dando la vuelta un poco Antes de irnos Esta es una Una de las iglesias Me imagino Pero es la iglesia Del centro centro Aquí en Tecuala Está cerrada Cinco pesos Los baños Con un bebé Cinco pesos Ahí está un baño diferente Pienso yo Baños Son los baños Baños Es tú Gracias.